El reclamo es el siguiente, que acá las tarifas para el transporte de grano aumentó a nivel nacional y bueno, se plantearon los centros, los transportes, vinieron a plantearle las tarifas, esta gente no la quería cactar, tiraron la negociación para adelante en varias oportunidades hasta que anoche, después de varias horas de conversar, llegaron a un acuerdo en el cual hoy a la mañana no se respetó el acuerdo para nada. Todos los demás copios están en decisión de pagar, han tomado la decisión de pagar el aumento y bueno, evidentemente AFA no la quiere pagar. ¿Qué entidades sindicales están negociando en este momento? Están los dos centros y el transporte de acá de Belvil con el apoyo de FJ, que pertenece a la provincia también y bueno, es lo que tienen que respetar el tema de la tarifa, salió a nivel nacional el aumento y una diferencia que es mínima, es más, se le está perdonando porque se está llegando el acuerdo de respetar la tarifa del año pasado menos el 5%, cosa de que aumentó mucho más, porque el gas hoy estaba 7 pesos con 20 y hoy tenemos un gas hoy de 12 pesos con 60, que lo tendrían que tomar en cuenta al momento de evaluar las cosas, pero bueno, no quisieron respetar y encima pasan sobre todas las decisiones de la voluntad de los camioneros, ¿en qué motivo? Traen camiones de afuera donde nosotros no podemos ir a cargar a otro lado porque nos sacan, nos echan, respetamos la idea de otras localidades y acá no respeta a nadie, esta gente prefirió pasar sobre nuestra, digamos la voluntad nuestra trajeron camiones de afuera, estábamos parando y ellos cargaron, entraron como si vives afuera y están ahí adentro esperando salir, bueno, ahí están los tres centros, o sea los dos centros y el transporte están reunidos por eso. ¿Cómo se entiende que atica esta decisión, primero de AFA, de traer camiones de afuera y los transportistas que vienen de afuera, trabajan por esta tarifa? Y mire, acá según AFA dice que tiene camiones que se le han ofrecido a 195 pesos cuando la tarifa es de 234, con un arreglo en voluntad que han puesto los transportes mucha voluntad para arreglar, porque es la tarifa menos 5%, si vamos a ver una tarifa en la provincia de Buenos Aires está en 272 pesos, pero bueno, llegaron a un arreglo y digamos con Fejota, que es la tarifa que están respetando, llegaron a 234 ayer el arreglo bueno, por tonelada, ¿no es cierto? 234 pesos transportada la tonelada no lo cumplen tampoco, y encima que no lo cumplen, traen camiones de afuera como diciendo, si ustedes no quieren trabajar, no trabajen, pero traen camiones de afuera sabiendo que no se puede. ¿Han hecho algún tipo de corte aquí? ¿No permiten que entren o que salgan camiones a la planta? No, nosotros estamos acá parados a la espera de que resuelvan adentro los que nos representan que son los dos centros y el transporte después, bueno, ellos dirán qué es lo que se sigue acá yo creo que sí que se va a negociar, porque es una tarifa que aumentó a nivel nacional esto así que bueno, estamos avalados de que estamos peleando lo justo ¡Gracias! ¡Gracias!